Varias comunidades son las golpeadas por el temporal en Chiquimulilla, en Santa Rosa. De hecho, muchos rillos han salido de su cauce y los habitantes de la región ven con temor la continuidad de la lluvia. Así amaneció este martes la comunidad de Monterrico, en Santa Rosa. Santa Rosa, inundada, a causa del desbordamiento del canal de Chiquimulilla y otros ríos aledaños. Como se observa, las inundaciones han alcanzado un nivel tan alto que las personas han optado por utilizar sus lanchas de pesca para movilizarse. Mientras algunos se atreven a utilizar sus vehículos de dos o cuatro ruedas, sabiendo que en cualquier momento podrían ser arrastrados por el agua. El área rural de Santa Rosa no ha escapado a la crecida de los ríos. La aldea El Cebollito, siempre en Chiquimulilla, es el mejor ejemplo. Como se observa, los campos de pasto están cubiertos de agua y los caminos vecinales lucen intransitables. Algunos kilómetros después de Monterrico, se encuentra la aldea La Avellana. Las calles y avenidas quedaron bajo el agua. Similar a lo que ocurre en otras partes de Chiquimulilla, en la aldea La Avellana, también tienen que utilizar lanchas o cayucos artesanales para poder movilizarse en busca de ayuda. ¿Cómo son las cosas? Porque en medio de la tormenta, en algunas comunidades, hay quienes pueden resultar beneficiados, como veremos a continuación. Los ambuladores se llevaron una gran sorpresa al ver que las calles y avenidas de la aldea se llenaron de diversas variedades de pesques, que en temporada de verano ellos tienen que salir a pescar al mar y algunos son difíciles de atrapar. Como se observa, los pobladores se reunieron en las calles con botes y todo tipo de recipientes para poder recoger la mayor cantidad de peces posibles, no solo para su consumo, sino también para poder tener alguna fuente de ingresos que les permita subsistir durante esta crisis.